Volvemos al Teatro Oficial Juan de Vera, porque hace algunos días se vistió sus mejores galas para presentar una nueva edición del Festival del Jazz. El mes de junio fue la cita del jazz en Corrientes, en el que por espacio de una semana, las frescas noches de otoño se tiñeron de calidez, dando espacio a las más variadas actividades que tuvieron como protagonistas al ritmo del jazz. Estas imágenes corresponden a las actuaciones de BBQ Jazz Project de Misiones, que deleitó a los asistentes al Coliseo Mayor de la provincia con excelentes interpretaciones, junto a Nicolás Colacho Brizuela más Cuarteto de Cuerdas, con un tributo a Bill Evans y Bernardo Baraj Trío. La Semana del Jazz se armó con varias propuestas que incluyeron un concierto de la Orquesta Sinfónica de Corrientes junto al saxofonista Charlie Michelini, la proyección de un documental basado en la de un personaje emblemático como Daniel Melingo, su realidad, además de varias noches de Jam Session en el Mariscal. Música 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 Música